Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento Sí, se te ve, se te ve Gracias por mi campaña Soy muy fanático tuyo, darte muchos salvos Gracias, gracias Gracias, gracias Oye, Carlos Quiero que te sufras un poquito, campeona, de la parte de mi vida ¿Te parece? Vale Uno de nosotros es de barrio Carlos, Carlos, Carlos La parte de mi quilla Quiero ser dueño en tu cama Quiero ser dueño en tu cama Te atarte como una dama 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 Creo en Carlos, Carlos Para hacerte la prueba, porque Creo en Carlos, Carlos Ahora necesitamos uno que se sepa la parte de Dari Yankee ¿Quién se sabe la parte de Dari Yankee? ¿Qué sabe la parte de Dari Yankee? No, no, no te lo seguro No te lo seguro ¿Seguro te lo sabes? Ven, sube, sube por aquí Sube Sube ¿Rapidito? Que chido Vamos a ver Es lo que digo, los chicos demoran Los chicos Son un poquito más como No sé, ¿cómo que? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? William ¿Chico? Ok, ok William Sube un poquito ayer la vida aquí Sube ¿Pasa William? Si tú dejas que te invite ¡Fuera! 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 Si yo no le tienes que hacer, ahora es hacerlo bien Un poquito más de velocidad Si tú dejas que te invite Pero ya que es lo que estoy en el ácido ¿Pero sabes? Seguro Si tú dejas que te invite ¿Qué doy lo que necesites? Y que conmigo te compites Conmigo te compites ¿Cómo te llamas? Muy bien. Salgo a la tarifa, muñeca. Un buen buen aplauso porque fue valiente. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Vamos a ver. La parte de la garillanqui. Uno que se sepa la parte de la garillanqui. Pero que no lo digas y no se la sabe. Romeo. Romeo. Yo también me sé delante de Ozuna. ¿Cómo sabes? ¿Se la sabes? ¿Qué es Ozuna? Rápido, rápido, rápido. Él tiene un grupo de personas que están apoyando. Total, bien, bien. Yo espero que no decepcione a su fanclub. Todos hacen... Este tío no se la sabe. Ok, rapidito, rapidito. Por ahí, tío. Por favor. Está flipando. Está flipando, ¿no? Bien. Dale. Ok. Rápido, rápido, rápido. Cuidadito, cuidadito. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Camilo. 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 Ok. ¿Tú bien? Sus pantalones... Está completadito, ¿verdad? Te tiras un pedo y... ¿No? Ok, dale, dale. Dale, ya, que un poquito. La parte de la visión es así. Es malo, eh. ¿Y pa' qué carajo subes? ¿Te la sabes? Un poquito. Yo te doy un par de segundos. Vamos a ver. Si tú deja que te invite... Haré lo que necesite. Te llamas tú a ver lo que necesite. ¡Fuera! 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 Si no se sabe en la letra, por favor, no suban, por favor, se los suplico, no gasten el tiempo del público. ¿Él se la sabe? ¿Tú lo conoces? ¿Te la sabes? Si solamente se sabe, una partecita no sube. Si no se siente seguro, no la haga. Estamos gastando mucho tiempo. Último participante, vamos a ver. ¿Te la sabes? ¿Seguro? No, 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 no te veo seguro, no te veo seguro. ¿Quién se sabe en la parte de Ani Yankee? Que sea hombre, que sea hombre. ¿Tú? ¿Seguro? Vean, ven, ven, ven. Rapidito, rapidito. ¡Romeo! Yo vi eso, tío. Claro. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. ¡Eh, por aquí, por aquí! ¡Romeo, fuimos de mi bandera, papá! ¡Romeo, no te flipes! Vamos a ver. ¡Romeo! ¡Ah! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. ¡Tira un poquito la liar en que ir. Si tú dejas que te invite, te doy lo que necesite. ¡Gracias! ¡Bien, comaba! ¡Ahora sí! ¡Aquí te limpias! Todos los amigos como uno, vamos arriba, 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 arriba Uno de nosotros es llevarlo a un fin, un tipo muy real No subo una muestra que ni te miremos que te doy Tú eres medio rojo, mi teléfono es que este es mi canal Es un ángel vivo, parece agradable, es impresionante Tienes que de su cuerpo trae serenada, brilla como el sol Siempre escuchamos el chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros que quiere que conquista Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros que quiere que conquista Pero te dueño tu cama, tratarte como una dama Nosotros tenemos la fama, pero a mí nadie me gana Escúchame, porque estará bonito y aquí tiene ya mi bien Yo trago, 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 trago Pero nosotros es nuestro sueño, tramo, trago, 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 trago Que s lakescual, sobrenatural, uno de nosotros que tiene que conquistar ¡Súbale, que caiga! ¡Súbale, que caiga! ¡Súbale, que caiga! ¿Cómo te llamas? ¡Carlos! ¡Aplauso para Carlos! ¡Bravo! ¡Raúl! 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 Estabas un poquito perdido, pero luego cogiste el ritmo y me gustó el... ¿Cómo es el pasito que mueve? ¡Ah, sí! ¡Carlos! ¿Y qué es eso, Carlos? ¿Qué es eso, qué es eso? Lo que veo en los vídeos de vosotros... ¡Ok, ok! ¡Fuerte el aplauso para Carlos! ¡Raúl! ¡Para ambos, fuerte! Le tengo una pregunta solamente a los hombres Esto es una pregunta solamente para los hombres Dime a ver, tíguenme Yo soy dominicano República Dominicana en la casa, como es Una pregunta solamente para los hombres Sean honestos conmigo, por favor Imagínense que hipotéticamente hablando Usted está en una relación con una chica Usted la ama, usted la adora Usted hace lo que sea por esta mujer Pero ella es un poco... ¡Gracias! 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 Gracias.